Desconectar, lo necesitabas. Dejar la mirada perderse mirando el atardecer caer sobre el Atlántico. Cádiz, Chiclana. Un pequeño trozo de costa paradisíaco donde está el Barcelos Antipetri. Cinco estrellas dedicadas a que no tengas que preocuparte de nada, solo a sentirte bien en un entorno precioso. El Caribe está más cerca de lo que pensabas. Disfrutarlo con amigos, poder compartir risas, momentos únicos e irrepetibles, conocer un entorno que te enamorará, sentir la arena, el mar, las olas, intentar cabalgarlas y sentir el éxito cuando lo sigues aunque sea por un segundo. Aprovechar para ponerte un poco en forma y recordar lo que te gustaba hacer deporte y lo bien que te hacía sentir. Relajarte, lo deseabas. Olvidarte de todo y centrarte en sentir. Hidromasajes, piscinas climatizadas, saunas, tratamientos personalizados. Todo eso en el spa más grande de Andalucía. Dejar que te cuiden y te mimen y salir en una nube. Reencontrarte con los sabores, degustar productos tan típicos de Cádiz como el atún en todas sus formas y dejarte sorprender. Aprovechar las nuevas tendencias como las algas para darte un manjar. Disfrutar los buffets para desayunar entre palmeras, con un zumo recién batido, una tortilla recién hecha y el aroma del café. Saborear cada segundo y deleitar. Regresar con la energía cargada y sabiendo que has pasado unos días inolvidables con el recuerdo de ese Cádiz tan encantador en la retina. Regresar con la energía cargada y sabiendo que has pasado unos días en la retina.